Estamos en el corazón de la sabana. En ella vive el leopardo africano. Dos bebés de leopardo acaban de nacer. Mamá se ocupa sola de sus pequeños. Y claro está, los amamanta. A los tres meses, los pequeños ya saben trepar a los árboles. A los bebés de leopardo les encanta divertirse. Siguen a su mamá en todos sus despertaciones. Consiguen verla incluso cuando está entre las hierbas altas y su pelaje la hace prácticamente invisible. El leopardo tiene debajo del extremo de la cola un mechón de pelo blanco que sirve de señal a los pequeños. Gracias a él, siempre consiguen ver a mamá. Van a asistir a una primera lección de caza. En primer lugar, mamá siempre caza avanzando contra el viento. Así puede acercarse mucho a su presa sin ser detectada. Se pone al acecho y espera el momento oportuno. El leopardo corre mucho, pero se fatiga rápidamente. Debe alcanzar a su presa en unas pocas zancadas. Si no, deberá renunciar. Esta vez ha tenido éxito. Todos podrán comer. A la mesa. Y los buenos modales. Son importantes, aunque se coma en un árbol. El leopardo comparte su territorio con otros predadores, como las hienas y los leones, quienes, además de desear el mismo alimento que el leopardo, pueden atacar a sus cachorros. Por suerte, no todos los animales trepan a los árboles. Encaramados a unas ramas, el leopardo y sus crías están fuera de su alcance. Pero esta leona no se desanima. Los leones son los principales predadores de los bebés del leopardo. Subido a su árbol, el pequeño leopardo tiene que evitar la caída a toda costa. No muy lejos, su madre asiste impotente a la escena. Los leones no abandonan el asedio hasta el final del día. Nuestros leopardos están sanos y salvos. En la copa del árbol no temen a nadie. Nuestros jóvenes leopardos tienen ahora siete meses de edad. Siguen con mamá. Pero pronto tendrán que aprender a cazar solos. Y deberán escoger bien su presa. ¿Por qué no esta tortuga? Porque para empezar, habría que quitarle el caparazón. En cambio, esta pequeña gacela parece una elección más acertada. Pero nuestro joven leopardo no sabe muy bien cómo darle caza. Y tampoco la gacela tiene el reflejo de salir corriendo. Ahora que la gacela se ha ido, ¿qué se come? Pues las sobras que mamá ha guardado en lo alto del árbol. Los leopardos pasan mucho tiempo en los árboles. Son animales arborícolas. Los árboles desempeñan un papel muy importante. Trepa a ellos para comer, dormir, vigilar su territorio o simplemente para descansar. Anochece. Han pasado unos meses. Nuestro joven leopardo está listo para su primera cacería nocturna en solitario. Ni la noche más oscura le impide moverse como si fuera pleno día. Su vista, su oído y su olfato están muy desarrollados. Todo eso lo convierte en un cazador temible. Vaya, ahí hay un mono que aún no se ha dormido. Nuestro leopardo lo ha visto. Y el mono se ha dado cuenta de ello. El leopardo emprende la caza. ¿Falló? ¿Falló? El leopardo abandona. Pero en la noche también está para divertirse con mamá. Conviene aprovecharlo, porque se acerca el momento de la separación. Muy pronto, nuestro joven leopardo deberá asumir su vida de animal solitario. Encaramado a una rama alta, el leopardo domina su territorio. Ahora ya es adulto y vive solo. Desde la copa de su árbol, disfruta de una vista inigualable sobre sus presas. Este guepardo aún no lo sabe. Pero se ha fijado en la misma presa que nuestro leopardo. El guepardo se lanza a la caza. Por el momento, el leopardo le deja actuar. En cuanto el guepardo atrapa a su presa, nuestro leopardo hace su aparición. El guepardo intimidado no tiene otra opción que cederle su presa. Se marcha con las manos vacías. Tras la caída de la noche, nuestro leopardo se instala cómodamente sobre una rama con su presa. Fuera del alcance de las hienas, ataca su comida. Al pie del árbol, las hienas tienen que contentarse con lo que deja caer el leopardo. Al alba, no hay nada como una sesión de aseo. El leopardo recorre incansablemente su territorio. Al limitarlo, se detiene de vez en cuando para arañar un tronco de árbol o para orinar. Al olfatear estas marcas, otro leopardo que se aventure en este territorio, sabrá enseguida que el lugar ya está ocupado. Cuando llega la época de concebir bebés, nuestro leopardo sabe hacerse notar. El leopardo rechina los dientes. El rechinar de nuestra hembra ha atraído a un macho. Ambos se cortejan. Y tres meses más tarde, se produce el nacimiento de un pequeño leopardo que un día será también príncipe de la sabana. El rechinar de nuestra hembra ha atraído a un cálido de un pequeño leopardo. ¡Vamos!